Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla y les quiero contar acerca de un libro muy interesante, el cual se llama El Superzorro, en el cual encontraremos un valle, tres granjas, tres malvados granjeros y un bosque. Y en él, Don Zorro, quien con gran astucia será capaz de enfrentarse con éxito a los vicios y malas costumbres de algunos alumnos y tres brigones, Bufón, Buñuelo y Benito. El Superzorro es una de las historias juveniles más divertidas escritas por el autor británico Roald Dye, conocido por otros grandes títulos de la literatura infantil juvenil como Matilda, Charlie y la fábrica de chocolates o James y el melocotón gigante. El Superzorro, libro también conocido como Fantástico Señor Fox, tuvo una adaptación cinematográfica en formato de animación dirigida en el año 2009 por Wells Anderson. Editorial Tecnologías 2Bien los invita a ingresar de esta manera en el maravilloso mundo de la lectura. Gracias.